¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a mencionar las actualizaciones de WhatsApp. Hay una reciente actualización que ha generado una polémica enorme en redes sociales, muchísimas críticas y tiene que ver con la actualización de la versión de WhatsApp Web, aquella que utilizás cuando te conectás en una PC, en una notebook con el navegador y activás WhatsApp Web de escritorio. ¿Qué ocurre? Con la nueva actualización, la demora de ingreso al uso de esta aplicación de WhatsApp Web en la computadora lleva muchísimo tiempo y está trayendo enormes inconvenientes para los usuarios de WhatsApp Web que lo usan principalmente en el trabajo, en lugares de oficina, en los colegios. Usas la versión de WhatsApp Web para tener el WhatsApp en el celu y en paralelo en la compu, en la notebook. ¿Qué ocurre ahora? Te llega un mensaje a tu celu y en la computadora, en la versión WhatsApp Web, tarda muchísimo en cegar ese mensaje. O por otro lado, tarda muchísimo también en añadirse, en abrirse la aplicación de WhatsApp Web. ¿Por qué es esto? Porque WhatsApp en la nueva actualización ha incorporado un beneficio que traería mayor seguridad a los usuarios y también una gran ventaja. Antes vos para tener WhatsApp Web tenías que tener el celular prendido y activado en cercanía. Ahora vos podés tener el celular apagado y al mismo tiempo funciona el WhatsApp Web en tu computadora, en tu notebook. Esa es la ventaja. La desventaja es que tiene muchísimo tiempo de actualización hasta que enciende el WhatsApp Web y al mismo tiempo el ingreso de los mensajes demora muchísimo porque va del servidor. Yo te mando un mensaje a vos, Luciano, Camila, y ese mensaje de WhatsApp va por un servidor de la plataforma, de la propiedad de Facebook, de Meta, y de allí va tu teléfono celular. Ahora esa mediación va al servidor de WhatsApp y directo a tu PC, tu versión de WhatsApp Web. Y entonces esa diferenciación lleva a que haya mayores demoras en la actualización de esta plataforma. Ese es uno de los temas de la semana en cuanto a la aplicación de mensajería gratuita que más utilizamos en Argentina, en Córdoba y una de las que más se utiliza en el mundo porque, por ejemplo, en China usan WeChat, en Rusia usan otras plataformas, en Francia y Estados Unidos usan mucho el SMS como para chatear. En nuestro país y en la región la plataforma de mensajería gratuita más utilizada es WhatsApp y que se ha actualizado. Desde Meta, la empresa que antes se denominaba Facebook, anticiparon que ya reconocieron el error de las dificultades de WhatsApp Web y están trabajando para solucionarlo. En gerundio, en verbo, en gerundio, estamos trabajando para solucionarlo. No dieron un plazo, los usuarios están ansiosos y estamos ansiosos a que esta versión de WhatsApp Web mejore. Porque la verdad, en relación a la versión anterior, trae mayores complicaciones en el encendido y en la actualización de los mensajes que van ingresando. Por otro lado, chicos, chicas, atención, porque se viene una nueva función. Todavía no está en marcha, pero va a llegar y ya lo sabemos y te lo podemos anticipar. Esto es exclusiva de BDM. Atención, tiene que ver con la función que genera mucha polémica. Vieron que cuando yo chateo con vos y luego me desconecto, me aparece a mí arriba, abajo de tu usuario, la fecha y hora de la última conexión. Si vos querés ocultar esa última conexión a una persona, en realidad, en la actualidad, a través de WhatsApp, se lo tenés que ocultar a todo el mundo, a todos tus contactos. Bien. Pero, atención, con la nueva función que se viene, Luciana y Camila, vos vas a poder ocultar la información de tu última conexión de WhatsApp a una persona en particular, a una persona, a un contacto específico. Que no querés que te vea. Claro. Viste que hay alguien que por ahí... Que no querés que sepa, que no querés que sepa cuándo fue la última vez que te conectaste. Sí, sí, sí. Siempre tenemos a alguien que va a decir, no quiero que sepa mi último horario de conexión. No sé mucho en cuanto a funciones, pero, por ejemplo, el hecho de mostrar, es como que no leíste los mensajes, eliminar, digamos, la visualización del tilde azul. Sí, sí. Eso se hace generalizado para todos los que están en contacto con vos. ¿Puede ser que lo puedas hacer para, también como en este caso, para algunas personas? O hasta ahora no hay novedades en torno a eso. Esa es otra función que es similar, tiene que ver con las funciones que tiene WhatsApp de notificarle a la otra persona lo que vos estás haciendo. El tilde azul para avisarle de que lo leíste al mensaje o que lo escuchaste. Y por otro lado, abajo de tu nombre, la fecha y hora de tu última conexión. Lo que se viene ahora, hasta este momento, la función del doble tilde y el tilde azul y la función de la última conexión, si yo quiero que vos, Luciano, no sepas cuándo fue mi última conexión ni cuándo fue que leí tu mensaje o no, desactivo esa función, pero se la desactivo o deshabilito a todos mis contactos. Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. La diferencia estriba ahora que lo que se viene es que yo voy a poder deshabilitar esa función exclusivamente para cuando chateo con vos. Claro. Las dos funciones, entonces, la de tilde azul y la de la hora de conexión. Eso se puede desactivar individualmente. En principio, en principio, lo de la última conexión. Ah, no. Esa va a ser la primera función que se va a incorporar en la próxima actualización de WhatsApp. Correcto, correcto, Andrés. Interesante, interesante. Sí, porque a veces sucede que por cuestiones, a ver, no sé, comerciales o de relaciones laborales. Sí, también. A ver, una persona saca lo que es el tilde azul a todos, a todos. Y resulta que la familia o la pareja o le dijo la hija... No sé si veo o no ves mi mensaje. Entonces, es como que se generaliza mucho. Entonces, está bueno esto también de la última conexión y seguramente... De la conexión, perdón, y seguramente irá más adelante con esto del tilde azul, ¿no? Digo, me imagino que casi van de la mano, ¿no? Me hago una relación personal. Me parece que deberían encadenarlo. Sin duda, la primera experiencia va a ser con la desconfiguración o la configuración en realidad específica de la última conexión y luego se avanzará con el doble tilde azul como las próximas novedades. Claro, claro, claro. Y por último, chicos, Cami y Luciano, quiero alertar sobre algo que está ocurriendo en WhatsApp y que como usuarios de esta plataforma de mensajería gratuita, tenemos que tener mucha precaución. A ver. Circula un virus, un malware que se llama, que es un software que infecta tu teléfono celular y circula a través de WhatsApp. Se llama Octo. Este virus ingresa a tu teléfono celular, en particular los de Android. No afecta a los sistemas operativos IOS de iPhone. Lo importante es que una vez que vos haces clic en un link que te reenvían y vos te envían a un lugar donde vos aceptás el ingreso de este virus, Octo, te empieza a rastrear tus conversaciones y de ese modo accede a contraseñas, información sensible que hayas podido compartir. Ok. Como por ejemplo, el acceso a redes sociales, a tu propia cuenta de WhatsApp o cuentas bancarias. Tener cuidado, entonces. Bien, bien, perfecto. Entonces, a tener cuidado con estas cuestiones y bueno, y a tener también precaución. Esto es un poco más sencillo, pero a veces uno por trabajo termina abriendo WhatsApp web en diferentes ordenadores, en todos lados. Bueno, a tener precaución de cerrarlo porque se accede a información sensible, valiosa, información personal. Eso lo tiene que ir uno a los tres puntitos y apretar cerrar sección. Sí, 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 sí. O la opción de que se cierra es clave, ¿no? Porque uno cuando ingresa a los tres puntitos arriba a la derecha y donde tiene ajustes, tiene la opción de ver cuáles son los últimos dispositivos conectados de tu WhatsApp, el WhatsApp de tu teléfono celular y en qué navegadores, en qué dispositivo estuvo conectado. Y uno desde tu teléfono lo puede ir desconectando porque a lo mejor te olvidaste que dejaste el WhatsApp web abierto en el trabajo, en un oficio. Y desde el teléfono lo podés cerrar. Sí, es interesante. Bueno, Andrés, entonces, las novedades, ojalá mejore, ojalá mejore. Uno estima que esta gente tratará de hacerlo lo más rápido posible, estímulo de las mejoras, me parece, ¿no? Son gente líderes. Estamos todos esperando que WhatsApp web mejore porque es un trastorno para quienes trabajamos con esta plataforma, ¿no? Sí, la verdad que sí. Acá hay una consulta, Andrés, que me hacen. ¿Esto seguirá en el camino de la gratuidad? ¿Seguirá gratis WhatsApp? WhatsApp web, WhatsApp en general en realidad va a seguir siendo una aplicación de uso gratuito. Lo que se viene sobre todo para la incorporación del e-commerce, el comercio electrónico es que el siguiente paso que está evaluando Meta es el ingreso de la publicidad en la plataforma. Por ejemplo, estás enviando, recibiendo mensaje y te aparezca publicidad o que en los estados de WhatsApp aparezca publicidad. Viste que aparece en todos lados, publicidad, todas las aplicaciones. Sí, sí, sí. Tenés que ir con la cruz. Y desgraciudito y si iba a aparecer la ventanita, ¿qué querés? El debate que se abrió con las últimas actualizaciones de privacidad a través de WhatsApp era que la plataforma confesó que si vos chateás con alguien y yo te escribo a vos y te digo qué lindo sería irnos de vacaciones a tal lugar, ingresás a Facebook o ingresás a Google y te empieza a aparecer publicidad de lo que estuviste conversando. Todo lo que hablaste, mandaste mensajes, incluso sin haber tocado el teléfono y decís algo y empiezan a aparecer electrodomésticos, viajes, todo un poco. Sí, sí, sí. Incluso por la red. Lo que se viene es que dentro de WhatsApp va a empezar a aparecer publicidad. Claro, ese es el tema. Ese es el tema. Ya de por sí, estando conectados a una misma red de Wi-Fi ya es como que también hay una información que está circulando y empiezan también a llegarte orientaciones de ese tipo. Pero ahora vas a estar con tu mamá, mami, todo bien y te aparece la ventanita ahí de publicidad. Pero bueno, es así, Andrés, ya lo estaremos charlando seguramente. Muchas gracias. Por ahora no, la disfrutemos como es. Gracias, Andrés, que anden muy bien.